Bien, nos encontramos en la unidad deportiva Tlihuayán, de aquí del municipio de Yautepec, en lo que fue el selectivo que se llevó a cabo aquí en la unidad, dentro de la cancha de vólibol playero, precisamente de esta disciplina, se llevó a cabo el selectivo estatal. Estamos con la presidenta y con también funcionarios de la misma Asociación de Vólibol del Estado. ¿Nos da su nombre, por favor, presidenta? Sí, Adriana Ramírez Vargas, a su padre. Se encuentra acompañada del delegado de la Comisión de Vólibol de Playa, Alexi Román. Y el presidente de la Comisión de Entrenadores, Juan Antonio Vargas. Muy bien, coméntenos en general, ¿cómo estuvo el día de hoy la actividad? Coméntenos un poquito, presidenta general, de lo que se trató el día de hoy. Sí, bueno, el día de hoy tuvimos la participación de cuatro municipios, en el cual se acercaron cerca de 15, 16 jugadores entre hombres y mujeres, en donde se les aplicaron algunas pruebas de capacidades físicas y algunos aspectos técnicos, tácticos, que desarrollaron con la maestra Alexi y el profesor Juan. Muy bien, coméntenos precisamente, profesor, un poquito, ¿desde qué horas, a qué horas empezó la actividad? La actividad inició a las 9 de la mañana, empezamos con un registro de los jugadores y posteriormente tuvieron un calentamiento, tanto varonil como femenil, y procedimos a las pruebas físicas y finalizamos con la parte técnico-táctica para, a su vez, tener juegos entre las paredes. Con estas pruebas pudimos observar justo las capacidades de los chicos y el potencial que tienen, sobre todo, ¿no? Entonces estamos a un buen tiempo para seguir trabajando y seguir perfeccionando también un poquito su técnica, su táctica. Ahora que hubo un muy buen ambiente, eso fue importante, lo que pude captar, que es indispensable, ya que no juegan o no jugaban, o podrían encontrarse ahorita en la cancha, y la verdad es que hubo un buen ambiente. Eso es muy bueno para el voleibol de playa y, pues, bueno, a seguir trabajándolo y los niños vienen con muy buen actitud. Entonces, se cumplió el objetivo de integrar a los equipos preselectivos y, pues, la verdad es que vinieron muy bien, muy buenos chicos. Son tres categorías que están en la convocatoria nacional y, bueno, ¿qué sigue después de esto? Prepararnos, seguir entrenando, hacerles el llamado ya a los chicos que quedaron preseleccionados y seguir trabajando, ya estábamos trabajando así con la maestra ADM, con la organización y la coordinación de dónde van a llevarse a cabo los entrenamientos, dependiendo de la categoría y la raíz. ¡Gracias!